400 mil dólares ha sido una de las cifras más altas que ha ganado un participante de un reality show en Estados Unidos. Pero la casa de los famosos no se queda atrás, pues el premio del ganador es de 200 mil dólares, por lo que varias celebridades continúan 24-7 en el encierro para llevarse esa lanita al bolsillo. En el nuevo reality show de Telemundo que conduce Héctor Sandarti, están conviviendo bajo su techo en completo aislamiento del mundo exterior varios famosos, mientras sus pasos son vigilados por más de 50 cámaras y 60 micrófonos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estas condiciones son de verdad bien gachas, teniendo en cuenta que en este sitio están personas de diversas edades, costumbres y lugares de procedencia, por lo que lo hace más atractivo para el espectador. Según el portal Ahora Mismo, algunos de los principales requisitos que debe cumplir un participante, aparte de ser medianamente famoso, para entrar a esta polémica casa son los siguientes. En primer lugar, ser mayor de 18 años, no ser candidato u ocupar cargos públicos. Y debes tener en cuenta que el productor y Telemundo se reservan el derecho de hacer inelegibles o descalificar a cualquier persona. A su exclusivo criterio, es decir, si le caíste gordo al productor, ¡arrivederchi! No te van a contratar. Otro de los pedidos de este tipo de producciones son revisar tu pasado judicial, para ver si no has estado metido en algún lío con la ley. En fin, lo demás ya son cosas que la mayoría de canales piden, como el uso de tu imagen, tu disponibilidad al 100%, y sobre todo, tener claro que si a la mera hora te quieres rajar del programa, te van a cobrar una multa. La misma que seguro no serán ni de 10.000 ni 20.000 dólares, sino mucho más alta. Híjole, o sea que si Alicia Machado se quiere ir del reality, tendrá que pagar una lana bien gruesa. Ahora, a la duda que tienen varios acerca de cuánto están cobrando los famosos por aparecer en este show. De acuerdo al portal Pop Picante, esta paga podría variar dependiendo de la fama y trayectoria de cada participante, por lo que los salarios podrían ir desde los 15.000 dólares hasta los 50.000 dólares. De hecho, se especula que esta última cifra sería lo que le están pagando a la polémica XMIS Universo. A simple vista, participar en un reality parece ser muy conveniente, por el hecho de tener un sueldo fijo y poder ganar el gran premio final. Sin embargo, a medida que se desarrollan estos programas, la cosa va cambiando y casi siempre para mal, pues muchos de estos participantes terminan en situaciones bochornosas, como dejarse ver encuerados, es decir, mostrándose con su traje de Adán y Eva, o si no, pregúntenle a Alicia Machado. También se enfrentan a una que otra riña con un compañero, por las diferencias que se dan, que en los peores escenarios terminan en peleas con golpes. Hasta el momento, el sonado reality de Telemundo ya ha tenido algunos de estos rollos y la verdad es que varios de sus participantes lo que están ganándose es las burlas de los televidentes, demostrando que hacer el ridículo es un requisito en este tipo de programas. Finalmente, otro de los defectos adversos que los famosos tienen que enfrentar cuando el show mediático acabe será el hecho de que las distintas televisoras muy probablemente ya no tomen en serio a estos personajes, pues su imagen ya no dará para papeles serios, sino para apariciones sin mayor relevancia, porque una cosa es cierta y es que el público no olvida ni perdona. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que los famosos de este reality están siguiendo un libreto o sencillamente están actuando así para conseguir más rating y fama? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.